El culto que la iglesia le rinde a nuestra madre es un culto de imitación. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona entre más devota es a María, trata y lucha por parecerse más a ella. María agradece que le recemos, María agradece que vengamos a congresos, María realmente le gusta y le agrada que nos encomendemos a ella. Pero lo que más le agrada a ella es que nos esforcemos por imitarla. Lo que más le agrada al Señor es que nos esforcemos por imitarla a ella. Porque ese es el verdadero culto a Jesús por medio de María, querernos parecer a ella. Y esta mujer, María, un hijo de Valerio, fue una mujer que realmente es de admirar, que realmente en el momento en que ella se da cuenta que va a ser la madre del Salvador, no adquiere una actitud cómoda como cualquiera de nosotros podría adquirir. Si dijésemos, por ejemplo, que voy a ser la madre del Salvador, entonces yo digo, ay no, yo me tengo que quedar aquí encerradita en mi cuarto cuidándome, porque es que voy a ser la madre del Mesías, no me puedo serenar, no puedo ponerme a hacer mucho oficio, etc. Pero eso no hizo nuestra madre. Ella salió al servicio de los demás. Ella salió de su comodidad e inmediatamente se fue a servir a su prima Santa Isabel. ¿Y cómo se fue a servirla? Allá a la casa de Isabel y Zacarías, a lavarle platos, a lavarle ropa, a ayudarla en sus quehaceres. María no se quedó quieta, porque la verdadera humildad se ponía el servicio. Porque un don vale cuando lo ponemos al servicio de los demás. Porque si tus dones tú no los pones al servicio, haces que este mundo sea más miserable. Yo me he acercado a personas que, les digo, a veces inclusive consagradas, a veces inclusive personas que han ido a retiros espirituales, y les pregunto, mira, tú fuiste llamado por el Señor, tú fuiste a retiros, ¿cierto? Ah, sí, no, yo me consagré. Ay, qué maravilla. Pero tú crees que tu misión en la iglesia es simplemente quedarte así? ¿No crees que el Señor te llama a servirle en algo? Y la persona se queda así como pensando. Dice, sí. De pronto sí. Porque es que Dios te está necesitando en alguna parte. Dios te llama a que salgas de tu comodidad, a que no te quedes allí encerrada. Encerrado. Sí, qué rico que hayamos venido a este congreso. Qué maravilloso que hayas ido a un retiro. Qué maravilloso que te hayas consagrado. Pero si realmente queremos ser como ella, y realmente queremos ser humildes, debemos colocar nuestros talentos al servicio del Señor, porque ella nos. Entonces quiero cantar esta hermosa canción a mi madre, María, donde le pido a ella que me enseñe, porque ella es la que realmente es humilde y nos enseña a poder serlo, ¿verdad? Madre de Dios, te necesito. Ayúdame, esta tormenta me quiere vencer, y pierdo la calma, siento que voy a caer. Inmaculada, tu llena de gracia, fíjense y marcha, madre mía, dame la gracia, y manténme la gracia, no quiero desfallecer. Enseñame, a ser pequeño, tu pequeño es, a ser humilde y abrigo de mí. Que buscate, te necesito. Enseñame, a ser pequeño, tu pequeño es, a ser pequeño, tu pequeño es, a ser pequeño. Enseñame. Madre de Dios, Madre de Dios, Señor, yo, 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 yo Y aprender de mí, en un final te seduciré, aunque muere y resucitarte, enséñame. Enséñame a ser pequeña, tu pequeñez, a ser humilde y a aprender de ti. Aunque dice la te seduciré, aunque muere y resucitarte, enséñame, enséñame. Enséñame a ser pequeña, tu pequeñez, a ser humilde y a aprender de ti. Enséñame a ser pequeña, tu pequeñez, a ser humilde y a aprender de ti. Enséñame. 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 Enséñame.